Y cuando sale el sol, tu carita alumbrándome y tus ojos brillándote Y cuando sale el sol, tu carita alumbrándome y tus ojos brillándote El viento acariciándonos y yo loco de besar tu boca Coliéndome romántico, tengo lo tuyo, baby agárrate Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Hey mamá, me gusta probarte tus besos y más cuando estás dispuesta pa' eso Yo me pongo en la mía y te beso, suavecito y con calma El DJ poniendo la music, la que me pone a sudar sin parar No crea que nadie me contara Por eso estoy aquí contigo Le gusta la vaina, se suelta el pelo y le mete al tra-tra-tra-tra-tra Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-tra-tra-tra-tra Soltera disfruta la noche metiéndole duro al tra-tra-tra-tra-tra Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-tra-tra-tra-tra Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo, baby Contigo, baby Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo, baby Contigo, baby Estoy que corto como cuchillo Medio cosillo, tranquilo, yo la pillo, no se pone difícil, la tengo en el bolsillo Cachonda, la tipo es redonda Y yo dando la vuelta pa' que no se esconda Mucha onda, de belleza a una lonca La lleno de caricia, de beso y ella se monda Le gusta la vaina, se suelta el pelo y le mete al tra-tra-tra-tra-tra Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-tra-tra-tra-tra Soltera disfruta la noche metiéndole duro al tra-tra-tra-tra Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra-tra-tra-tra-tra Ay, vamos a darle a Tabajo Vamos a darle a Tabajo Vamos a darle hasta abajo, vamos a darle hasta abajo Hoy te soy sincero mi amor, hace ver todo mi error El culpable fui yo, tu que te perdí El culpable fui yo, que tú estés así El culpable fui yo, mi castigo será El culpable fui yo, el no verte más El culpable fui yo, perdóname ya El culpable fui yo, yo no aguanto más El culpable fui yo, me quiero morir El culpable fui yo, hoy lloro por ti